Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una muy buena noche, qué gusto y qué placer poderlo saludar. Estamos en directo desde el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores para vivir la edición de la fecha número 21, en donde Comunicaciones recibe la visita de los peces Vela del Deportivo Iztapa. Compromiso que usted vivirá a través de la pantalla de Tele 11 y todo está listo para llevarle pues detalles que usted debe conocer antes de que arranque el mismo. Y vamos a iniciar justamente cómo están las condiciones del clima esa noche acá en el Valle de la Ciudad Capital. Tenemos en este momento una temperatura de 17 grados centígrados, una sensación térmica de 14 grados centígrados. Yo diría algo frío, pero dicho en palabras de futbolistas, este es el mejor clima y el mejor horario para jugar al fútbol. Así que creo que en ese sentido no habrá mucho problema con los cielos parcialmente nublados, con posibilidades de llovizna. De hecho ya lo estamos experimentando desde este momento, ya se siente un poco. Así que creo que seguramente va a ser así durante todo el compromiso y con una humedad del 70 por ciento. Hay que decirlo, así es como está el clima esta noche en el Valle de la Ciudad Capital. Y volviendo al tema del clima ya para concluirlo, vientos de 21 kilómetros por hora. Es así como cierro el tema del clima y vamos ahora sí a detalles de cómo llegan los equipos. Estamos mencionándole que ya saltaron al terreno de juego tanto Comunicaciones como los Peces Vela del Deportivo Iztapa, además de los árbitros que ya se encuentran haciendo el respectivo calentamiento. Hablando de Comunicaciones, llega a la edición número 21 de este torneo, siendo segundo en la tabla de colocaciones y tiene 38 puntos. Lamentablemente pues una baja sí se reporta o se sigue reportando, para decirlo mejor, el caso de José Carlos Pinto Samayoa, que debido a un desgarre con una profundidad de 0.5 centímetros, pues lamentablemente no ha podido recuperarse. El zaguero central de Comunicaciones no vio acción en el partido contra Santa Lucía, tampoco lo hizo en el Clásico. No pudo tampoco estar presente ante Huastatoya en el compromiso internacional y lamentablemente se queda fuera también de este. Más allá de eso, Comunicaciones con un equipo completo y seguramente con ganas de ratificar ese segundo lugar. Hablemos ahora de cómo llegan los Peces Vela, el rival de Comunicaciones. Equipo completo para ellos, a excepción de Julián Priego, que lamentablemente pues acumuló y hoy tendrá que cumplir con su partido de suspensión y por eso pues justamente no verá acción en este compromiso. Los Peces Vela son séptimos en la tabla de colocaciones con 25 puntos y seguramente traen la premisa de ganar esta noche ante Comunicaciones, ya que entre Iztapa, Cobán, Huastatoya, incluso el propio Sololá todavía tiene grandes posibilidades de poderse colar pues a la fase por el título, que estamos a solamente una jornada de poder concluir la misma. Hablemos del estado de la cancha, bastante mejora como lo vimos, si ustedes recordarán, en el último compromiso que vivió aquí Comunicaciones contra Santa Lucía, bastante recuperada la gramía, así que creo que en ese sentido pues se presta para jugar también al fútbol, lucen muy buenas condiciones. En cuanto a los árbitros del compromiso, bueno, hoy todos dirigidos por Mario Noriega y le están acompañando Marvin Díaz, Delia Vega y además de Abraham Gómez. Es así como estamos viviendo ya estos detalles previos a que arranque este partido que corresponde a la jornada número 21, en donde Comunicaciones recibe la visita de los Peces Vela del Deportivo Iztapa. Yo voy a ir con mis compañeros, los dejo entonces muy bien acompañados de Oscar Del Valle, Rigoberto Lachula Gómez y el profesor Freddy Burgos. Voy con ustedes compañeros, sean todos bienvenidos. ¿Qué tal Sandy? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un enorme placer poderles saludar y acompañarles. Iztapa viene de ganarles 3 a 2 a Chuapa en el Estadio Morón. Iztapa está acostumbrado a muchos goles en su estadio. En la jornada número 5-4-2 sobre los Toros, en la fecha 14 de 3 a 3 contra los actuales campeones. Y el histórico goleador mexicano, Carlos Camiani, y su permanente idilio con el gol, lo tiene como máximo líder de su equipo con 7 dianas y en el top 5 de esa categoría de los máximos anotadores de nuestra liga. Reposa en él la gran responsabilidad de poder liderar a su equipo a una victoria en el Estadio Nacional, algo que nunca se ha logrado por los Peces Vela en las últimas 8 visitas a la Casa de los Algos. Los Peces Vela aún están en la disputa de una casilla para clasificar a la liguilla. Por ahora en el séptimo lugar a 4 puntos arriba de Guastatoya, que está en octavo. Iztapa necesita de un buen resultado de visita hoy para seguir con ese sueño vivo de participar en la post-temporada. Junto Rigoberto Alachula Gómez y el profesor Freddy Burgos y Sandy Gómez, Oscar del Valle. Tendremos el enorme gusto de llevarles este gran encuentro. ¿Qué tal, Rigo? Muy buena noche. Juega conmigo. Sí, buenas noches a todos. Oscar, Sandy y al profe Freddy, un placer nuevamente estar en una transmisión más. Comunicaciones igual lo obligado. Yo creo que viene de un buen paso el equipo de comunicaciones y sobre todo con ese último triunfo en el plano internacional que le da esa motivación para poder enfrentar. A pesar de que van a haber algunos cambios en la alineación, un debut incluso en el pórtico, pero comunicaciones tiene un plantel enorme para poder disputar este tipo de encuentros. Así que eso es lo más importante de este juego. Bueno, ¿qué le parece si revisamos cómo sale jugando el equipo de comunicaciones? Los hombres de Willy Olivera saltan al terreno de juego de esta forma. Debutando están Barrios con línea de cuatro. Llanes que regresa desde la última acción que vio en la jornada número cinco. A la media cancha acompañan García, Espino, Contreras y García. Mientras que adelante estará Marco Bueno y Lacayo estarán esperando turno. Moscoso, Samayoa, Sarabia, Santis, Fajardo, Castañeda y Corena. Este es el once titular que envía Willy Olivera. Vaya banca que tiene el equipo de comunicaciones. A pesar que hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes en la banca, pero tienen ese talento importante el equipo de comunicaciones. Decíamos nosotros de que van a haber variantes y aún así con las variantes también cambia el sistema de juego utilizado por parte de Willy cuando existen algunos cambios dentro de la alineación titular. Mientras que los peces Vela presentan una formación de 4-2-4 pareciera con Salazar, Fonglia, Soto y también Smith. Adelantito de ellos, Díaz, Azurdia, Álvarez y Mejía. Samayoa, Atrasito, como volante de enlace del mexicano Carlos Gamián y Félix que otra vez tan solo se ha ausentado cuatro de las 19 jornadas y de nuevo con siete anotaciones este hombre de 36 años continúa dando de qué hablar en su fútbol. Por supuesto, aparte es el goleador de este equipo. Es un jugador que tiene que tener los defensores de comunicaciones mucha atención sobre Félix porque ya el olfato goleador ya lo trae. Cualquier reacción que tiene casi siempre es una jugada de peligro y tiene un jugador importante también por el costado que es Oscar Mejía, que es también de la cuna de comunicaciones. Es un jugador nacido en el año 99 que tiene una potencia física que lo cedieron a préstamo para esta temporada en Iztapa y que ha hecho muy bien las cosas e incluso ha sido uno de los goleadores también de este equipo. Comunicaciones que cruza un momento superlativo en la CONCACAF League derrotando por la mínima aguastatoria el pasado martes por la noche. Con una victoria hoy, Cremas estarían asegurando el segundo lugar en la fase de clasificación faltando una jornada por jugar. El nivel futbolístico de los hombres de Willy Olivera pasa por un momento futbolístico muy alto nivel del cual todas las líneas y jugadores se han contagiado. Cremas funciona con una dinámica que desde hace mucho tiempo no se le ha visto. Jugadores que entran de cambio y se convierten en revulsivos y que marcan una diferencia en el resultado del encuentro. Y es que esos jugadores revulsivos son parte del once titular en esta noche contra Iztapa. Por eso quiere refrescar el equipo Willy con este tipo de jugadores que sabe muy bien que con el respeto que merece Iztapa en condición de visita le cuesta a este equipo jugar y es algo que tiene que seguir peleando el entrenador Ramiro Cepeda porque es una constante en cada torneo. Del local no padece mucho en cuanto a esa situación. Casi siempre gana ahí en esa condición del local. Pero cuando sale de su estadio le cuesta jugar y cuando viene acá al estadio a jugar contra Comunicaciones también no se lleva buenos resultados. ¿Y qué ha pasado con los hombres de Cepeda? Que hace un par de torneos incluso llegaron hasta la semifinal, torneo pasado, de hecho, han hecho un buen fútbol. Pero ¿dónde se le complica la situación al equipo de los Peces Villar? Yo sí creo que pesa mucho el tema de esa condición de local que tiene Iztapa. Jugar ahí con ese calor, la verdad que es difícil. Por eso se le complica a los equipos cuando llegan a jugar como visitantes. Casi siempre gana Iztapa, pero cuando salen a Iztapa le cuesta mucho y ese equilibrio no lo ha podido encontrar ni Ramiro ni otro entrenador. E incluso ahorita Iztapa se posiciona en la decimoprimera casilla en esa condición de visitante. Entonces esos números son muy negativos para poder decir vamos por esos tres puntos, pero cualquier cosa puede pasar en el partido. Y hoy es una linda oportunidad ante un Comunicaciones que si bien es cierto viene jugando bien, que viene con esa motivación extra de poder haber ganado en ese partido de ida en el plano internacional, hemos dicho. Y eso lo hace también importante que esta noche, tal como lo decía Sandy, también es una noche muy fresca para poder jugar muy bien al fútbol. Obviamente el mejor resultado para Iztapa sería una victoria. De lograr un empate llegarían a 26 unidades, pero si logran una derrota a raíz del empate de hoy a primera hora de Guastatoya con Malacateco, pues se la van a poner a tiro y todo se tendría que definir en la última jornada porque se quedaría con las 25 unidades Iztapa. Guastatoya está llegando a 22, así que todo se estaría definiendo ese séptimo y octavo lugar en la jornada número 22, pero también, ojo de que Cobán está a dos puntos de Guastatoya, así que muy complejo toda esa situación, esa octava casilla para la Liga. Por supuesto, y eso es lo emocionante de este torneo, porque ya casi en las últimas jornadas es como cuando uno siente esa vibra de decir que buenos partidos se ven, esos nervios que cada uno de los equipos porque empiezan como a empujar a buscar esa clasificación y después que empieza la Liguilla, ahí ya se viven otro tipo de encuentros y eso es lo bonito de este torneo de nuestro fútbol. También saludamos al profesor Freddy Burgos, a quien deseamos una muy buena noche. Qué enorme gusto, como siempre, profesor, saludarle. Muy buenas noches para todos y es un placer también estar nuevamente en este encuentro entre Comunicaciones contra Iztapa y hoy siempre vemos en el arbitraje a un árbitro que creo que viene pasando por un muy buen momento. Mario Noriega es su nombramiento número 19, nueve como árbitro y nueve como cuarto árbitro. Dentro de su historial, en el uso de las tarjetas, tiene 41 tarjetas, 17 veces ha amonestado a los locales, 24 los visitantes y una tarjeta de expulsión. Cuenta como asistentes a Marvin Díaz, a la jalapaneca Delia Vega y a Abraham Gómez como cuarto árbitro, teniendo como asesor o inspector en este encuentro a Juan Carlos Guerra. Entonces le deseamos desde ya a Mario Noriega éxitos. Sabemos que se ha superado enormemente y hoy lo va a demostrar dentro del terreno de juego. Así lo esperamos con esa tranquilidad, esa sinceridad y honestidad que él siempre se ha caracterizado.